¡Mano, y más arriba! ¡Mano, y más arriba! ¡Echo a mi repa! ¡Mano, y más arriba! ¡Como sube! ¡En tres, dos, uno! Pobre chato, no sabes el tentato La locura de Soto me trajo a la que yo destato ¿Qué haces aquí en esta competición? No era una banco, prendo una cuarta división No, no me pelas, se me queda zorro Yo afloto los problemas y nunca les corro Eres una borrega que mama de tu codo Pero esto es un mensaje para todos los delitos Los delitos Yo le empiezo en mi estado Y a poco en el pudo le he apurado Va más de medio tiempo, ya me pides en el lado Junto va a meter un palo con sus patadas de ahogado Pero hoy es todo decir que al respeto No con esta luna tampoco tiene intelecto Los ritmos bailan tipo y un ritmo violento Da mi diferencia y si no hay nada de afecto Esto no hay nada de afecto, pero yo me lo tolero Porque sé perfectamente estos protocolos Dando patadas de balón se mete solo Porque este partido era de waterpolo Puto, tú jamás me vas a entender Yo te la voy a clavar y claro que te va a doler Quiero responder si el nombre no se lo pusiste Yo te lo voy a poner No me voy a poner, pero yo enseguida Voy a meter un buen para acabar con la partida No conoce mi nombre, esa madre sacó su ciudad Claro que si te parte, ponme esa cara del escarte Esa misma te voy a poner en el momento que te apante Y dijo nada blanco y me clavo un poste Que te voy a ver de nuevo en temporada Que me dice que el encarte es que pienso yo Yo no soy René, voy tú para hoy Yo no soy René, voy tú para hoy Yo no entiendo, yo no pido Que con esta tipo de rima te despido Hasta para él le muerto competido Él es de René y también de resentido Y también de resentido Porque no eres capaz, eres René Y la machuca se queda atrás Por eso el gente no improvisa Así somos peruanos y la bajamos con chicha Faraón, presidente, no sé que tú lo entiendes Pero ves que no eres capaz, tú te quedas atrás Claro que yo soy un faraón Me hicieron una construcción para que descansara en paz Para que no se salen con trámites De uno a uno a una, construcción de las pirámides Si lo entiendes muy bien en cada batalla Te junto las cabezas, es un apodento maya y no No hay opción, pitas imbécil Lo mejor de abajo de mi semis, el Miami Quizá, pero ese barco va a que chicha El peruano come las palomas que el Ritz el piso El Ritz el piso, pero me pido de repente Bro, que no me entiendes Pero que ya estás en otro mundo Ya no eres terrestre, me pido Porque yo soy el camino de las terpientes Ah, el punto pulmón no me da Pero si te cortas y te puedo reventar Triste en el malo de verdad Y el día que tú te ganas, no la pagas Tú no debes de saltar Yo le voy a vestir en el recinto Que me llamo el pleno veinte mil y también quito De escalón tengo todo equilibrio Pise uno, me tocó este quinto Que el escalón se hace infelio Pero ahora que sé por infelio No me digas que no como algún oponente käyt sin actitud de consumes Piscando�에서 Sertientes Его ? Bué douö ¡Fuerso el aplauso! Estamos en Гerdito Tres, dos, uno Señor de Patricio Fuerte el aplauso Rubio Paz, Barization